10 años Okay Ya ok, vamos a solucion trabajar Va we , vamos a solucion trabajar Fuck seriousness F**Kin drop that shit man ヤw, incidence A ver, vamos a solucion esta juro Toda la gente con las manos arriba De arriba abajo que se vean ahorita Toda la gente con las manos arriba De arriba abajo que se vean ahorita Toda la gente con los manos arriba De arriba abajo que se vean ahorita ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.